Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues decidí hacer este video para darles algunas indicaciones con respecto a la presentación de la propuesta de resolución de conflictos. Le estamos llamando propuesta de resolución de conflictos en lugar de proyecto porque en realidad es una propuesta en la cual ustedes van a poner todas las herramientas que ya han aprendido a lo largo del curso. Van a estarse reuniendo en equipo y dentro de esta propuesta hay dos niveles de trabajo. El primer nivel tiene que ver con la organización como equipo. En esta organización como equipo ustedes van a tener que hacer un documento en el cual confirmen cómo se organizaron en equipo, es decir, cómo se distribuyeron, cómo eligieron a la persona que va a ser la función del representante de ese equipo frente a la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, esta persona que sea el representante de cada uno de los equipos y que represente los intereses de la Comisión Federal de Electricidad es quien les tiene que dar a ustedes los elementos de exactamente qué es lo que quiere la comisión. Puede ser que en una comunidad ustedes hayan detectado más de cinco problemáticas y eso es normal, pero para efectos de la propuesta solamente tienen que atender una sola. Puede ser que dentro de las situaciones o necesidades de la comunidad esté la necesidad del agua, esté la electrificación, esté la economía, esté la agronomía o esté en disputa algún ejido. Y el tema que tienen que elegir es, en realidad, aquel que le competa a la Comisión Federal de Electricidad. No pueden trabajar el tema del agua si tiene que ver con la construcción de pozos. Lo que les competiría como Comisión Federal de Electricidad es cómo garantizar la distribución. A lo mejor está ya un pozo elaborado y lo que se tiene que hacer es todo un sistema de distribución que lo que requiere es de energía eléctrica. Y entonces hay que hacer un contrato con la comisión, hay que garantizar el pago puntual de ese servicio. Y a lo mejor hay que llevar algunos técnicos que les garanticen al personal de la comunidad que esa instalación, en verdad, va a alcanzar para distribuir el agua en toda esa región o en toda esa zona. El otro ejemplo, si hay algún conflicto con respecto a cuestiones ejidales, únicamente es de competencia de la Comisión Federal de Electricidad para atenderlo como un problema o como un conflicto. Si en esta disputa ustedes, como Comisión, van a instalar ahí una hidroeléctrica o van a poner alguna oficina y, bueno, no hay claridad para la población si ese terreno ha sido cedido por algún funcionario o están imaginando otro tipo de cosas. Por eso les decía que vamos a trabajar en dos niveles. El primer nivel tiene que ver con la organización en equipo. ¿Quién va a representar esos intereses de lo que la comisión en realidad quiere? Esta persona tendrá que diseñar cuál es el ideal de la Comisión Federal de Electricidad ante esa temática en la que van a ustedes hacer el abordaje y se van a estar organizando. Lo otro que van a hacer como equipo es la distribución de cada una de las temáticas, quien investiga, quien sistematiza la información y quien la presenta. Otra de las facetas de organización como equipo también tiene que ver con la forma en la que van a distribuir, bueno, ya lo decía, la parte de las tareas, pero también el análisis y cómo van a ser en un momento determinado la creación de guías de apoyo, es decir, alguna encuesta, algún cuestionario que pueden pilotearlo por redes sociales o con personas de la comunidad con las que tengan comunicación y decirles que es una tarea escolar, que el objetivo que tiene es identificar si eso que ustedes están detectando como una necesidad a resolver es justo lo que se quiere y sobre todo si los resultados que ustedes están proponiendo alcanzar con la propuesta son los ideales para la comunidad. Entonces, una vez que ya tengan definido eso, pues pueden pilotear este cuestionario o esta encuesta, ya sea entre personal de la Comisión Federal de Electricidad, que esté muy cercano en esa comunidad, si eligieron, no sé, en Michoacán o en Iztapalapa, alguien que esté ahí muy inserto en la comunidad y que pueda darles información para que también la sistematicen y la analicen tanto de manera cualitativa como cuantitativamente. La segunda parte de este trabajo, que es la propuesta de resolución de conflictos, tiene que ver con la guía que ustedes van a descargar o que bien ya les envié por correo electrónico y en esta guía tienen que ir llenando cada uno de los rubros, pero desde una parte analítica. Es decir, si ustedes investigaron y les salieron 30 páginas de investigación, tienen que hacer un buen análisis y una buena síntesis de la información de tal manera que lo dejen en máximo en una cuartilla o cuartilla y media, esa parte que tiene que ver con los antecedentes. Entonces, si investigué como 30 páginas, esto va a requerir que el equipo analice la información y que la redacte de otra manera diferente para que cualquier persona que la pueda leer tenga claridad de esos antecedentes de lo que ocurre en la comunidad, pero que está directamente relacionado o que tiene un efecto indirecto con respecto a la temática resuelta. Y lo segundo que tienen que realizar en esta propuesta es pensar en el análisis económico. ¿Cuánto costaría esta propuesta si la llevamos a realizar? O si en un momento determinado necesitamos un cierto número de personas o personas con un perfil, ¿qué perfil se necesita? En lo que leí de sus trabajos en equipo, hay muchos equipos súper interdisciplinarios, en donde hay desde un ingeniero, hay un contador, hay un administrador, hay personas que tienen que ver con relaciones humanas, y entonces toda esta expertise que tienen desde su profesión la pueden poner en práctica. La fecha límite para subir en la plataforma la información de la propuesta es el 18 de abril, lo cual significa que tienen dos semanas de trabajo para garantizar que esta propuesta esté afinada. Si en un momento determinado con los organizadores, que es el licenciado Francisco Castellanos y con Daniel, consideramos que tenemos que ampliar el plazo para recibir trabajos de la calidad profesional de ustedes, pues nos ampliaríamos una semana más, pero eso lo analizaríamos. Ya que queremos hacer un evento de presentación entre las autoridades de ustedes y las de nosotros, en donde se presenten tres propuestas que serían las finalistas, serían las tres propuestas mejor calificadas entre ustedes. Una vez que suban el proyecto, perdón, la propuesta a la plataforma, el sistema de manera automática va a repartir esos trabajos entre todas las personas que han participado. Hasta el momento tenemos registrados activos 122 participantes. Estos participantes van a tener asignado un trabajo. Aunque los trabajos hayan sido en equipo, los van a subir de manera individual. Y esto nos va a ampliar el panorama, porque cada persona va a calificar de acuerdo a una rúbrica el trabajo realizado para darle un puntaje. Esta propuesta les va a otorgar la calificación del módulo 6 y del módulo 7. Entonces, tienen que ser trabajos súper bien definidos, bien redactados y con una trascendencia mayor a solamente cumplir una tarea más. Si requiere de análisis, si requiere de que entre ustedes se reúnan en línea y que hagan un análisis diferente y que ahí sí pongan en práctica un cronograma de actividades. Entonces, esas son como las recomendaciones que les quiero dar y que tengan presente pues que es ideal que todos suban en una misma fecha los trabajos para el momento de que se reparta de manera automática. Todos cuenten con un trabajo a calificar mediante la rúbrica que vamos a subir al final de esta semana. Entonces, todavía cuentan con un tiempo para irse poniendo de acuerdo. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Y bueno, es importante que ustedes sigan trabajando, sigan haciendo un análisis, pero sobre todo que se asuman como consultores externos contratados por la Comisión Federal de Electricidad, que de alguna manera sí podemos decir que es así. Ustedes están recibiendo un pago, están tomando un curso que se está dando dentro del horario laboral para que ustedes puedan aprender nuevas herramientas y estrategias que puedan poner en práctica en cualquier comunidad. Entonces, siéntanse todos unos profesionistas. Si se requiere más tiempo de capacitación y otro tipo de acciones o actividades para ir afinando la parte de la mediación y la negociación, porque eso tiene que ver con estrategias de comunicación asertiva, escuchativa y cómo podemos redactar mejores acuerdos. Pero este es un primer paso y posteriormente veríamos cómo vamos reforzando esta situación de la comunicación, que es el elemento esencial para trabajar como interlocutor en la comunidad.